Muy buenas a todos. Y bienvenidos a este su canal Anti-Scammer Channel Group. Ya ustedes me conocen, saben mi nombre. Este es el único canal que no sacrifica las fuentes. El único canal que te dice la verdad como es. Acerca de las estafas y diferentes tipos de estafas que se están suscitando en los últimos años. El día de hoy yo tengo a Mati. Ella va a contar su testimonio. Estamos tomando nuevamente los testimonios. Me gustó lo que ella me dijo acerca de estas aplicaciones. Vamos a hablar acerca de aplicaciones de citas. Específicamente en donde está esto minado de Scammers. De verdad Mati, te agradezco que tú hayas aceptado mi invitación. Y cuéntame, ¿cómo fue que tú conociste a este susodicho? Que ya lo conocemos por redes sociales. Hola, buenas noches a todos. Antes que nada, bendiciones para todos. Sí, yo tengo casi cerca de dos años de separación. Digamos que este estafador me agarró en un momento vulnerable de mi vida. Yo tratando de buscar a una persona para conocer y rehacer mi vida supuestamente. Entonces yo, una amiga me recomendó una página que dice que según ahí los perfiles son 100% reales. Que yo confiada, ¿no? Entre ahí, este, porque si te verifican tus datos y según es real esta página. Esta página para citas se llama Field. Es F-E-E-L-D. Está abierta en varios países. México, Francia, Londres, Alemania. Ya no recuerdo exactamente, pero está abierta esta plataforma para parejas en varios, varios países. Y yo empecé a conocer este estafador. Y igual, como todos, muy, muy, muy poeta, muy romántico, muy todo, pero cuando él me manda la aplicación para, bueno, él se hacía pasar por un militar alemán. Cuando él me manda la aplicación para yo llenar el formulario para, supuestamente, para su permiso, como todos. Ahí es donde yo me doy cuenta que no es verdad, porque yo me di, me puse como en, ¿cómo se llama? A investigar. A investigar. Sí, me puse a indagar y entonces yo ahí fue donde yo me di cuenta que esta persona no, o sea, me estaba mintiendo. Y, pues, lamentablemente yo sí le envié mi, 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 ¿cómo se dice? Mi. Tu ID. Tu identificación. Mi ID aquí en Estados Unidos, pero en otros países mi identificación. Entonces, este, pues, yo estaba preocupada por eso. Entonces, yo empecé a investigar y fue ahí donde yo encontré sus, sus videos de usted. Entonces, yo dije, ojalá y me conteste, ojalá y me conteste. Yo, yo estaba, bueno, yo quería contactarlo a usted. Entonces, en ese lapso de tiempo yo me puse a investigar, yo hablé, hablé al sitio oficial de ARMY y me dijeron que, que esta, ningún soldado, ningún soldado tiene, tiene restricciones de nada. Que ellos tienen, ellos ganan bastante bien, ellos no, no tienen restricciones de nada. Ellos pueden usar su teléfono, pueden usar sus cuentas bancarias. Ellos, este, nunca van a pedir un permiso de un pago para que salga una persona. O sea, es totalmente falso y ellos usan sitios oficiales, pero falsos, ¿no? Todo es falso. Entonces, ahí fue donde yo me puse a investigar y entonces fue que ya, simplemente, ya no le seguí el juego a esta persona. La persona simplemente lo ignoré y yo borré la aplicación porque primero esta persona me dijo que lo contactara por WhatsApp. Ok, salimos de la aplicación, me mandó WhatsApp. Y después me dijo, oh, no, que según se iba a ir a, puras mentiras, que se iba a ir a una, como a una. Una misión. Una misión, lo que dicen ellos. Y después, ajá, y este, me dijo, baja esta aplicación que se llama Signal. Es otra, sí, bueno, no sé si es como WhatsApp, pero supuestamente esa aplicación es segura de usar. Entonces, yo igual la bajé. Pero, entonces, ahí fue donde yo me di cuenta que él no, o sea, esa persona no era real. Yo me puse a investigar, investigué la foto, la foto que él me mandaba no era él. Entonces, la persona, el militar, sí es real. Yo lo investigué, está en Instagram, él sí es real. Y, entonces, ya ahí yo fue donde abrí los ojos y dije, no, esto no es verdad, esto no es real. Entonces, yo simplemente lo ignoré y bloqueé, lo bloqueé de WhatsApp, lo bloqueé de la otra aplicación. Y lo bloqueé, de hecho, lo reporté en la cuenta de Field, que supuestamente ahí puede uno reportar si es una estafa o lo que sea. Entonces, yo le puse que él se hacía pasar por un militar alemán y toda la descripción. Entonces, incluso yo me espanté porque yo fui a la policía porque este tipo, como yo le mandé mi identificación, el tipo me manda un cheque falso de nueve mil dólares, supuestamente. Entonces, me dijeron los policías que simplemente no hiciera nada y que no había tal delito porque, pues, no mandé dinero, no mandé nada porque, como les dije, yo me percaté de que todo era una mentira. Entonces, yo ahí fue donde desperté y dije, no, esto no es real. Entonces, eso fue como pasó y, gracias a Dios, pude despertar y decir, esto no es real. Y no mandé nada de dinero, nada. Sí, yo te entiendo perfectamente. Mira, anteriormente a tu entrevista había entrevistado a otra persona, que ella también fue astuta, igual que tú, que ella es mayor que nosotros. Un saludo, ¿verdad, Olga? A donde quiera que te encuentres. Y ella le siguió la corriente a esta persona y le dijo la verdad como era. Y te diste cuenta. Y ella me habló acerca de las aplicaciones, específicamente las aplicaciones. Ay, son pocas las aplicaciones en las cuales tú puedes reportar los perfiles falsos. Y le dije que yo hice una prueba con una aplicación, que yo después la voy a comentar. Y subí una foto, no sé si fue una de las que tú me mandaste o alguien me mandó. La subí como perfil para hacer una prueba. Y efectivamente, el departamento de seguridad interna y de community manager de esta página, oye, borró el perfil en menos de cinco minutos. Y bueno, están trabajando. Entonces, hay otras aplicaciones por paga que están haciendo. Se están cuidando más bien. Y tú sabes que estos muchachos, para entrar a la aplicación, tú sabes que tienes que hacer una buena inversión, ya sea mensual o anual. Y no creo que ellos vayan a tener esa cantidad de dinero para hacer esa suscripción. En esta dicha, dichos perfiles, hay quienes lo hacen. Y esos son grupos ya más fuertes que tienen lo que es mayores ingresos de las estafas. Pero otros que son novatos, que están independientes, como el llanero solitario. No creo que vayan a hacer ese tipo de inversión para engañar a las féminas. Sí, yo me di cuenta que había, bueno, yo después, cuando yo lo reporté, entre otras veces, explicación, me di cuenta que había varios perfiles falsos, porque yo buscaba la foto, la pegaba y aparecían que eran modelos, o aparecían sus nombres reales. Entonces, yo me metí y bloqueé algunos perfiles que me parecían no reales. Entonces, yo los bloqueé y reporté. Pero sí, es increíble cómo roban las fotos y se hacen pasar por alguien que ni siquiera sabe que lo están usando las fotos. Sí, muchos de ellos lo saben. Posiblemente lo sepan. Te puedo poner ejemplos de militares que me han contactado y yo los he contactado a ellos. Ha utilizado la foto de Jorge. Saludos, Jorge. Ha utilizado la foto de Raúl Ríos, de Pierre Bonilla, de Coque Yep. Coque Yep está cansado de eso y él lo sabe. Está un poquito altanero. Dios tenga control del dominio de él. Logan Carpenter, Tyler Thomas, Jesse Phillips, que tenemos la entrevista con él. Lo que pasa es que donde la grabamos, le estamos recuperando el video. También tenemos a Henry García, un colega dominicano. También este colega periodista, Alberto Romero Jr., que él pertenece al canal. Él es el meteorólogo del Canal 4 en Dallas, Texas. En fin, ellos sí se han contactado conmigo y ellos sí están preocupados por esta situación porque de una u otra forma, hay muchas féminas contactarlos a ellos. Están lo que es de cierta forma u otra violentando lo que es su círculo o su privacidad de su matrimonio. Entiendo eso. Ese es el punto de vista de este servidor y quizás ellos también estén de acuerdo. Pero también hay que ponerse a buscar, por ejemplo, en tu caso, mira, tú busca las fotos, te diste cuenta de su perfil y tú está tranquilita, igual que la persona que entrevisté anteriormente a ti. Ella es tan tranquila. O sea, no la veo como desesperada, sino la veo muy relax, muy calmada porque se dieron cuenta a tiempo. Y yo admiro ese valor y ese mérito que ustedes hicieron. Hice esa valentía de empantalonarse y ponerlo claro a estos tipos. Sí, yo le dije, bueno, le comenté anteriormente como yo me percaté porque empecé a buscar sus videos de usted y decía ahí que, o sea, de todos los casos que siempre mandan el supuesto permiso. Entonces yo me di la tarea de marcar al sitio oficial y me dijeron, no, lamentablemente recibimos más de 800 llamadas al día por estafas que se hacen pasar por militares y nosotros no tenemos nada que ver con ellos. Somos algo muy aparte de eso, dice, pero lamentablemente esto está pasando, dice. Dice, lo lamentamos mucho, busqué información. Entonces fue ahí donde yo dije, esto no es real, esto no es real. Entonces, lamentablemente, solo lo que me preocupaba era porque ya había mandado mi identificación. Y yo se la mandé porque él decía que no, que quería como que para que yo quedara como que beneficiaria algo así de sus bienes. Y usted sabe todas esas cosas que dicen para envolvernos. Y pues lamentablemente sí caí en eso de mandar mi identificación. Pero en lo demás ya no, porque cuando él me dijo, no, es que no tenemos comunicación, que yo necesito una tarjeta de Apple para poder comunicarme con mi banco, fue ahí donde yo solo le seguí el juego, pero yo ya no, simplemente le dejé de contestar y ya no le contesté, simplemente no le contesté más. Escuchen bien, mi gente, más de 800 llamadas, dicho por Mati, según la parte de la Armada de Estados Unidos, le ha dicho que reciben diarias sobre estos tipos de estafas. Señores, ahí está ese número de teléfono. ¿Qué les cuesta a ustedes llamar? ¿Qué atar un minuto investigando? Mira cómo Mati investigó. Ahí está. ¿Qué mejor evidencia? Y no estamos hablando mentiras, no estamos inventando una cosa. Si usted quiere, llame. Porque nosotros decimos la verdad tal y como es. Decimos con fuentes confiables. Aquí no venimos a hablar disparate como otros canales que han querido difamarnos. Aquí decimos las cosas como es. Y con base y con pruebas. Y mira, yo de verdad, Mati, tú lo hiciste bien. Yo te admiro, te respeto. Y miren, tomen ejemplo de ella. Sí, gracias. Igual por, bueno, gracias que me abrió los ojos. Gracias a los videos y gracias a que yo me di cuenta de que no era real. Porque haga de cuenta que, como yo le dije, nos agarran a las mujeres principalmente. Nos agarran en un momento vulnerable. Tal vez sí necesitamos a alguien, ¿verdad? Pero créanme, créanme que nadie, si no ven a esa persona en carne y hueso, jamás, jamás, por favor. No den sus datos, no den su información privada a nadie. Porque lo que ellos quieren solo es nuestro dinero. Ellos solo buscan eso. Y lamentablemente mucha gente cae día a día en este tipo de estafas románticas. ¿Por qué? Porque nosotros no nos valoramos como mujeres. Y porque también no nos queremos a nosotras mismas. Entonces, yo les suplico a las mujeres que se amen primero a ellas. Y después se dejen llevar por alguien que ni siquiera existe. Y que investiguen, que investiguen, por favor. Así como yo lo hice, yo llamé a ARMY. Yo llamé al sitio oficial. Y es triste que haya muchas llamadas al día. No solo, me imagino, de hombres, tanto hombres como mujeres. Entonces, no caigamos en eso antes de hacer cualquier o cualquier cosa. Si les digan que les van a comprar una casa, un carro. Ustedes no hagan caso hasta que no vean a esa persona en vivo y a todo color. Exacto. Yo le decía a un amigo, ojalá que él me vea, él sabe quién es. Y no voy a mencionar nombres por motivos de gracia. Él en este día me contactó. Tengo un buen tratito cuando hablo con él. Y esa es mi preocupación. Y te la comparto a ti, como te la había compartido antes del video. Y es que veo que hay una cantidad de hombres y mujeres. Hay lo que es un vacío de soledad en muchas de las personas que me han contactado. Y a él lo contactó, supuestamente, una actriz no por... Para no decirlo, para evitar que me censure. Sí, sí, claro. En unos en qué páginas se metió. Supuestamente es una trinópol. Por sus características, supuestamente. No sé si a esta altura del juego le ha llegado a sacar dinero. Yo le dije a él que tuviera mucho cuidado porque muchas de esas actrices no por... Y más de Europa. No voy a mencionar ese continente. Más de Europa. Muchas de ellas pertenecen a muchas... A muchas redes de esto de trata de personas y de trata de explotación sexual. Pertenecen a estas redes. Y muchas son manipuladas y, como le decimos en Dominicana, manejadas o manilladas por ex-agentes de algunos servicios secretos de Rusia durante la ex-unión soviética. Que hoy en día se dedican a eso. La mayoría... La mayoría se dedican al tráfico ilícito de eso y de armas, etcétera. Que tuvieran mucho cuidado porque se puede ver en problemas. Y supuestamente se decía que ella era la original de una dirección falsa. E investigué la dirección. Me parece que en Kentucky, Estados Unidos. Me dio una dirección. Yo investigué. Busqué lo que es el Google Maps y otra aplicación. Cuando veo la dirección, es una casa como un rancho. Un rancho, una casa de madera. Parece que es en una zona rural. De ese estado que las personas son de escasos recursos económicos. Valga la redundancia. Entonces, él como que se confió de eso. Yo le estoy en cuidado porque no sabemos si esa es la dirección rural. Ella la puede tomar incluso hasta de Google. Porque cuando pasaron los casos de... Disculpa que me desvío un poquito el tema. Cuando pasaron los casos de FTX y de otras estafas más por redes sociales. Utilizaban lugares de renta, de alquiler. Que por ejemplo, tú creas... Tú tenías una empresa fantasma. Y tú rentabas ese espacio para hacer entrevistas. La ponías como dirección en tu sitio oficial. Y mayormente ese lugar es para renta o alquileres de locales comerciales para reunión de negocio. Nada más. Eso es actualmente legal. Entonces, hay que tener mucho cuidado el tipo de citas. Entonces, yo le digo... Vengo diciendo que dejen de explorar los sitios dating de citas. Porque eso está minado y está plagado. Scammers. Tanto de mujeres como hombres. Y es posible que quien está detrás de ese perfil, esa actriz no, posiblemente sea un hombre. Claro, porque no lo vemos. O sea, algo que está detrás de una pantalla escribiendo no se puede ver ni tocar. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Especialmente las mujeres. Porque... Pues lamentablemente caemos. Digo caemos porque yo estuve a punto de caer. Porque nos hablan bonito. Porque nos bajan el sol, la luna y las estrellas. Pero eso no es verdad. Tenemos que despertar. Despertar y decir esto no es verdad. Y empezar a investigar nosotras mismas. Porque ellos lo único que quieren es dinero. No más. Dinero, dinero. Sí. Y mira, y no podemos ser lo que es como el llanero solitario. En especial. Sé que hay muchas mujeres que tienen sed de venganza porque fueron víctimas de estafas. Muchas de ellas han creado agrupaciones. Es bueno que la creen las agrupaciones. Pero también otra cosa. O sea, como comentaba con una familia de Ecuador. Usted puede dedicar su tiempo. Ok. Tú fuiste víctima de estafa. Pero ¿por qué tú te vas a dedicar toda la vida a estar con esa psiquis? Con esa obsesión de tú perseguir a los escámaras. Perseguir a los escámaras. Tu escámaras. Si no tiene lo que es... No voy a agregar. Si no tiene lo que es una formación de investigación. No tiene una formación periodística. Una formación de ciberseguridad o de informática. Mejor dedícate a lo que tú haces. Si tú eres emprendedora. Por ejemplo, haciendo empanadas venezolanas. Que son riquísimas. Dale para allá, manita. Pon tu negocio. Mercadeate por redes sociales. Por Instagram. Por Facebook. Por Expo. Con lo que tú quieras. Y levanta tu negocio. No te enfoque. No pierda tu enfoque. Porque yo sé que quizás tú tienes unos hijos a quienes mantenerlo. Tienes unos padres a quienes tú poder costearles un mejor estilo de vida durante sus últimos días. No te enfoque tampoco a estar siendo la mamá cachorra de muchas víctimas más. Canalízala con instituciones. Ya sea con nosotros. Con ScanHire United. Que ellos también te pueden asesorar. También. Y con el grupo de defensores. Doctor Gómez Pinto. También te pueden asesorar. Ellas también. Pero no te quedes la vida entera tratando de cazar scammers. Seguir explorando. Ese punto. También. Otro punto. A nosotros nos han llegado víctimas que han sido estafadas entre dos y tres veces. ¿Qué buscan en redes sociales? Esa es mi pregunta. ¿Qué se les perdió en redes sociales? A usted no se le perdió nada. Así como hizo el colega periodista de 24 horas en Australia con esa señora. Apaguen su computadora. Hagan cursos online en línea. Cursos de costura. De diseño. De dibujo. De informática. Hagan cursos sencillos para que ustedes puedan. Para que tengan esa mente ocupada. Para que no esté ociosa. Porque eso es lo que sucede, Mati. Mientras más ocioso estamos. Más pensamientos. Más basura nos llega a la mente. De hacer cosas disparate. Y por eso es que pasan las cosas. Porque no ocupan la mente en algo que sea de beneficio y de bendición. Sino en cosas que es basura. Claro. No, pero por eso le digo que tenemos que enfocarnos en nosotras mismas y no esperar a que nadie nos quiera. Y bueno, yo no sé si pueda mencionar esto, ¿verdad? Pero yo creo que no hay más amor más grande que el amor de Dios. Amén. Entonces, yo sin ofender a nadie. Créanme, refúgiense en Dios. Busquen ayuda. Busquen ayuda principalmente de Dios. Dios, Dios es amor, Dios es todo. Entonces, no busquen en redes lo que no van a encontrar en las redes sociales. No, no busquen hasta que no vean a la persona. No manden nada, por favor. Ya paremos con todo esto. Ya. Sí, hay que detener esto ya. Hay que hacer lo que es un stop. Un stop en todo. Hay que reinventarse nuevamente. Miren, porque usted ya se está estafada, no es que se le va a caer el mundo encima. Número uno. Número dos. De los errores se aprende. Y yo lo puedo decir con testimonio propio. Lo que hay que empezar es a emprender, a innovar, a ocupar la mente, seguir hacia adelante y ser ejemplo para otra persona. Ya con esto que te pasó, tú tienes que alertar a tu familia. Mira, ten cuidado. Ten cuidado con aquello. Ten cuidado con lo otro. Y como tú mencionas, el amor de Dios. Aquí no predicamos religión. Aquí solamente buscamos que la persona tenga una relación con Dios. Y que busque ayuda profesional también. Porque es necesario tener lo que es, ya sea un terapeuta, un psicólogo. Y ya ellos van a determinar si usted es apto ya para seguir hacia adelante. Yo sé que muchas personas que no han contactado hoy en día nos agradecen. Ha sacado de abajo con los consejos que hemos dado. Y las personas que hemos traído. Hoy en día están, mira, cañones. Un cuchillo en la boca. Que se yo, luchando por la vida. Así mismo, como usted lo dice. Sí. Hay que tener. Sí, dime. No, dime. La dama primero. Hay que tener mucho cuidado. Y como le digo, despertar. Y lo que a mí me pasó. Sí, yo comparto sus videos. Y me gustaría que más gente supiera de todo esto. De todo esto, ¿no? Porque uno se mete a veces en las redes sociales y uno no sabe a quién agrega uno sin conocer. Entonces, igual en las aplicaciones. Uno puede entrar a las aplicaciones. Pero, por favor, no den su información personal a nadie. Por favor. A nadie. Así mismo, mi hermano. Mira, y me gustaría, de verdad, Mati, en estos dos minutos que tenemos, que tú le dieras un consejo a los que nos siguen, a los que nos ven, como mamá que tú eres, mujer de trabajo. Mi consejo que les doy, como anteriormente lo mencioné, que busquen, si tienen problemas psicológicos o se sienten solas, o sienten que nadie las quiere, o de cierta manera se sienten que no tienen un espacio en este mundo, que busquen de Dios primeramente. Como yo les dije, el amor de Dios lo llena todo. Entonces, que busquen información, mucha información antes de dar sus datos. Y que sigan compartiendo estos videos, porque nos ayudan a más personas a parar esto, porque tal vez muchas personas no lo saben, pero igual si hay muchas personas que vuelven a caer y a caer y a caer, entonces que busquen ayuda profesional, como dice usted, de un psicólogo o de alguien que sea más profesional para que puedan resolver sus problemas. Y no vuelvan a caer y a caer y a caer, porque ya es un problema eso, ya más serio, ¿no? De estar, ya me pasó una vez, ok, me pasa otra vez, ya si te pasa la tercera, cuarta, ya es, ya es un problema que uno mismo tiene. Entonces, tenemos que despertar y tenemos que decir, no, esto no puede pasar y seguir con nuestra vida y poner los pies en la tierra y echarle para adelante, como dicen. Entonces, solo mujeres, por favor, ámense, ámense a ustedes mismas y no se dejen caer y la vida sigue, busquen información. Si ya las estafaron, o sea, luchen, luchen, por favor, y sigan con su vida. No, no se queden ahí, por favor. Hagan lo más posible para estar bien ustedes mismas. Sí, así mismo es. Y mira, Mati, yo te agradezco que te haya tomado el tiempo. Y mi gente, comparten el canal, como dice Mati, suscríbanse, háganlo viral, por favor. Aquellos que quieran aportar al canal, esto es voluntario, aquí no, nosotros no pedimos dinero. El que quiera aportar voluntariamente a este canal para seguir creciendo como canal, le dejo la dirección de PEC para ahí. De verdad, gracias, Mati, por contarnos tu testimonio. Gracias a usted por su tiempo y por tomarse el tiempo para que yo diera el testimonio y también para que las demás mujeres vean que no estamos solas porque la ayuda está. Sí. Y no se sientan solas, aquí estamos y nada, muchas gracias a usted por su tiempo también. Gracias. 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 Gracias.